Soy Mónica Pabón, gerente del centro. Este recorrido ha sido una gran oportunidad para que conozcamos nuestro centro, no solamente para que tengamos otras formas de movernos en él, sino para que podamos conocer espacios maravillosos, ya que el centro cuenta con más del 80% del patrimonio arquitectónico declarado en nuestra ciudad. Hoy, por ejemplo, por todo el eje de la avenida La Playa, conocimos espacios como el Teatro Pablo Tobón, el Palacio de Bellas Artes, la Casa Barrientos, y bueno, rematamos en este lugar maravilloso de nuestro centro, con la mayor cantidad de esculturas de arte del maestro Fernando Botero, que es el artista vivo más importante que tenemos en este momento en el mundo y que hace parte de nuestro centro en la ciudad de Medellín. Entonces, esta es una gran oportunidad, no solo para nosotros, para contarles sobre nuestro centro con sentido, sino para que ustedes vengan y lo conozcan con sus propios ojos. Gracias. 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 Gracias.